¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Beso de Ocar? Espero que se encuentren ¡Excelente! Aquí nos encontramos nuevamente con el pequeño subwoofer después de mucho tiempo. Aún sigue aquí amigos, aún sigue vivo como pueden observar. Y pues, ya tiene algo de tiempo que quiero subir este video ya que hace algunos meses nuestro pequeño subwoofer cumplió dos años. Cumplió dos años el 24 de octubre que fue la fecha que subí el video de la fabricación de este pequeño subwoofer. O bueno este, que lo armamos que le hicimos esas modificaciones si no han visto ese video, aquí se los dejo arriba. Y pues, la verdad amigos, este pequeño subwoofer, mucha gente me ha dicho si lo vendo o cosas por el estilo. Y pues, les he dicho que no lo vendo, no porque sea una chulada de subwoofer ni nada por el estilo, sino que pues, básicamente por lo que significa para mí, para el canal. Ya que inicialmente cuando yo fabriqué este subwoofer tenía muchísimas dudas en cuanto a compartir ese video. Porque no sabía si les iba a gustar el resultado, el acabado del pequeño subwoofer y pues, varias cosas por el estilo. De hecho amigos, estuve a punto de no subir ese video afortunadamente si lo subí y me alegro de haberlo subido porque actualmente ese video es el video más visto del canal tiene arriba de 3 millones de visitas y pues la verdad yo no me lo imaginaba amigos, yo creí que no les iba a llamar la atención esto pero afortunadamente si les gustó con eso compruebo que hay muchísima gente que pues les llama la atención las mismas cosas que a mí porque pues la verdad fabricar este pequeño subwoofer para mí fue muy satisfactorio y entretenido de hacer. Así es amigos que si ustedes tienen ganas de realizar algo háganlo no se queden con las ganas ya que puede ser que a muchísima gente también les guste y pues si no lo realizan nunca sabrán el resultado. Y también para celebrar que el pequeño subwoofer de 4 pulgadas es parte del video más visto más adelante le voy a realizar un mejor cajón mucho mejor que el que tiene ahorita ya desde hace tiempo también lo quería hacer lo quería realizar supuestamente para cuando cumpliera los años pero pues la verdad no he tenido tiempo amigos ya que pues he estado realizando otros cajones acústicos pero pues le vamos a hacer más adelante un cajón a la medida y pues que se vea más decente así es amigos que sin más que decir vamos a comenzar con este demo aquí tenemos el AMM1 el amplificador ROCK SERIES que lo tuve que quitar ahorita de mi automóvil y pues la fuente de alimentación de 100 amperes y pues la fuente de 100 amperes y pues la fuente de 100 amperes vamos a poner una canción que se llama Tule y vamos a darle con todo al pequeñín mira ese potencial en el primer día ¿estamos aquí ahora? no pensaba que sucediera así pero ¿estamos aquí ahora? no hay manera que puedo conmigo con ella si no está solid voy a la mitad conmigo conmigo si sabe que no tengo conmigo conmigo pero ella no está solid está 51 metros de revés como pudieron ver a ver vamos a subirle un poquito más a ver si no empieza a sacar humo a ver si aguanta un poco más de watts el pequeñín 75 watts RMS para que vean amigos pequeñito pero está rudo el pequeñín jajaja ah sólo que conmigo para que podría Vamos a poner el AMM1 en Dino Power Para que veamos el punto máximo de Watt Que le metemos al pequeño subwoofer Ahí está Le metimos 103W RMS amigos Pero me empezó a llegar olor a chamuscado Ya con 100W pues si ya es bastante para nuestro pequeñín Pero aguantó eh, no se raja Huele a chamuscado pero no se raja A 9.4 ohms Antes de modificarlo Ha de haber soportado como unos Como unos 40 o 50W RMS Ahora si que sin duda alguna Con la modificación que le hicimos Pues si por lo menos subió a lo doble Y algo que se me ocurre amigos Que les parece si este video llega Que es a 3000 likes Este, vemos Lo máximo que resiste el subwoofer Y hasta quemarse Y pues no se preocupen Más adelante Pues le realizamos una modificación Al pequeño subwoofer Para que pues aún soporte Más potencia Así es amigos Que si quieren ver eso Dejen su pulgada arriba Estaría genial También Ahora si que otra forma De poder mejorar el subwoofer Y este También Con la fabricación de su cajón Pues va a estar genial Pienso yo Ahorita Aún me llega un poco Olor al quemado Pero 103W RMS Está muy bien Y claro pues Son watts sin distorsión En el amplificador Pues los da sin problemas Y pues bueno amigos Espero que este video Y pues bueno amigos Espero que este pequeño demo Les haya gustado Si así fue Por favor Dejen su pulgada arriba Y pues si ya quieren Y pues si quieren ver Ese video De lo máximo Que aguanta El pequeño subwoofer Pues tendríamos Dos videos extra No más El video Donde Le damos A tope Y el otro video Donde Pues Lo mejoramos Suscríbete Si te gustaría Ver más videos De caraudio Y no olvides Activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Nuestros próximos videos Del canal Así es que Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con mucho Más Audio car Adiós Algo que me pasó amigos Que al momento De sacar El subwoofer Como Entra totalmente Al ras El imán Sucedió esto Se les pegó El imán De la canasta ¡Ah! 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 ¡Rayos! Quiere ser destruido El pequeño subwoofer Y como pueden ver Pues La bobina está Como si nada ¡Ah! Pues bueno Ya le eché Algo de pegamento Y pues vamos a pegarlo Nuevamente Pero pues Me pareció algo gracioso De que ¡Pum! Lo jalé Nada más que Pues eso No lo grabé Lo jalé Para tomar la foto Y se le desprendió El imán Ahí está Es de uso rudo Este pequeñín ¡Vamos! ¡Gracias! O ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.